Presentando la moda eléctrica de la señorita Claudine Wall Realmente volteamos cabezas Oye, Claudine, luces... o sea, las chicas están... estás muy... ¿Te dije que hicimos una banda? Gracias, Ray Frankie, ¿estás bien? Siento... aún parece que tengo un poco de electricidad dentro Tal vez pueda... ¡Cuidado! ¡Qué lindo! ¿Qué cosa es? Supongo que es un... snap Bueno, me alegro de conocer Quizá un saludo de lejos ¡Qué bueno! Bien, ahora que lucimos geniales ¿Qué tal si nos vamos a la planta de energía a ver si Cleo está lista para hoy? ¿Puedo responderte en un rato? Debo ver algo primero ¿Toyla? ¿Estás aquí? Vamos, Twyla, ¿dónde estás? Algo no anda bien Hola, Twyla, ¿dónde estás? Número equivocado ¿Aún sigues jugando con esa cosa? Pensé que ya habrías terminado ¿Terminaste? ¿Ya podemos empezar? Ah, finalmente No sé lo que estás tramando, Mónica Oh, ¿en serio? Robas toda la electricidad Ya entendí, es claro Estamos justo debajo de la planta de energía Ah, sí Ah, sí vas a usar el proyecto de ciencias de frankie para quitar toda la electricidad de la red mira y dicen que es frankie la que tiene el cerebrito no no hay no hay cerebros sabes puedes robarte la electricidad para arruinarles la apertura pero eso no evitará que ya sigan su sueño no me importa su pequeño salón o su aburrido sueño arruinarlo es solo un bono el profesor drácula dijo que los normis odian la oscuridad no así que usaremos este muchacho para llevarnos toda su electricidad